Bienvenidos a la sección de videos de Unison Virtual. En esta ocasión veremos un tutorial sobre el uso de Google Form o formulario de Google. El formulario cuestionario es una manera sencilla de conocer opciones de la población en general u opinión pública. Hay diferentes maneras de recolectar estas opiniones por medio de entrevistas personales, correo postal, por teléfono o por internet. Google tiene entre sus recursos disponibles la opción para elaborar formularios o cuestionarios que la gente puede responder accesando a la URL. La ventaja de usar este recurso recae en que es sencillo de utilizar y puede llegar a un número grande de personas. Primero deberás ir a la página principal de Google y acceder con tu nombre de usuario y contraseña. Recuerda que si no tienes una, tienes que crearla. Una vez dentro, debes ir a la sección que dice Más. Se te despliegan una serie de opciones, luego donde dice Docs. Aquí. En la parte superior izquierda está la opción de crear. Das clic sobre ella y vamos a la parte donde dice Formulario. En esta parte es donde empezamos a construir o elaborar nuestro cuestionario o formulario. Primero tienes que ponerle nombre a tu cuestionario. Luego, escribe aquí tu pregunta. Si lo crees conveniente, incluye un texto de ayuda y selecciona el tipo de pregunta. Los tipos de respuestas que se pueden crear dependen directamente del tipo de pregunta. Como por ejemplo, un tipo de pregunta de texto, la respuesta tendrá que ser una línea pequeña. Si seleccionamos el tipo de texto de párrafo, nuestra respuesta tendrá que ser más extensa. Si seleccionamos el tipo test, permite crear varias opciones de respuesta. Quien conteste el formulario debe escoger solo una. También, la casilla de verificación nos permite contestar con varias opciones mostradas. Luego, elegir de una lista. De las opciones dadas, solo te permitirá seleccionar una. Podemos seleccionar el tipo de pregunta de escala para seleccionar solo una de la escala. Luego, si escogemos el tipo de pregunta de cuadrícula para seleccionar solo una opción del renglón. Para modificar las preguntas del cuestionario, se tienen los siguientes íconos. Estos. Para editar y o modificar una pregunta existente, da clic sobre el lápiz. Para duplicar la pregunta, da clic en la imagen de doble colocado. Para suprimir una pregunta, da clic sobre la imagen del cesto. Una vez escogido el tipo de preguntas y seleccionado las correspondientes, vamos a darle clic en la parte superior derecha donde dice guardar. Así se ve un cuestionario terminado. Y esta es la URL que tenemos para accesar al cuestionario. Las respuestas obtenidas te las despliega en una hoja de cálculo para que puedas procesar la información con gráficas, tablas, entre otras. Para publicar tus resultados, debes ir a la parte superior izquierda donde dice archivo, luego en publicar en la web. Para editar el formulario, solo accede a él en esta sección de aquí. Y podemos editar las preguntas y las posibles respuestas. Damos en OK para terminar de editar y luego en guardar. Listo. Hemos terminado de ver cómo crear un formulario. No lo olvides, cualquier duda, aclárala con tu asesor. Gracias por seguir viendo los videos de Unison Virtual. Hasta la próxima.